Hola, buenos días Misana. En esta oportunidad voy a hablar un poco sobre la técnica o maniobra de Heblis en caso de atoramiento. Bueno, estoy acá con una compañera de comportaje, Katy. Entonces, vamos a hacer un poco acerca de cómo se tiene que proceder en caso, por ejemplo, si una persona está atorándose en sí. Bueno, una de las cosas que tenemos que tener en cuenta es que la vida aérea, más que todo, si está extruida en sí, ¿no? Entonces, vamos a tener en cuenta dos puntos muy importantes. Una de ellas es que la persona, si está prácticamente atorada con lo que es extruida o también se puede decir extruida, ¿no? O extrucción. Ahora, en este caso vamos a tener lo que es la parcialidad. Entonces, en caso, si una persona está parcialmente atorada, o sea, normalmente va a toser una persona. En este caso, vamos a dejarle toser nomás de la persona, como quien dice, hay que animarle más, ¿no? Para que pueda toser y así poder expulsar lo que se está atorándose. Ahora, ¿qué pasa si es extrucción, no? Si es extrucción, normalmente la persona va a llevar la mano al cuello, ¿no? Entonces, en este caso nosotros vamos a proceder, ¿no? Agarrar la mano un poco acá en el pecho y golpear cinco veces. Plam, 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 ¿no? Si en caso no funcione eso, tenemos que pasar lo que es a la técnica de Hevli. En este caso vamos a tener un puño y vamos a tener en cuenta, ¿no? Levantar cinco veces también pasa arriba, aquí. Entonces, en caso si estos dos no funcionan, entonces, de vuelta, ¿no? Tenemos que golpear cinco veces acá en la espalda y tanto lo que es una vez más la técnica de Hevli hasta que el paciente pueda expulsar lo que realmente le está atorando, ¿no? Entonces, en caso si estos no funcionan, se tiene que más que todo proceder un poco más, ¿no? Con más, yo creo, más rapidez en la parte de lo que es hasta que pueda expulsar al paciente y no tal vez atentar contra su salud o así podría llegar tal vez a la muerte, ¿no? Entonces, esos son los procedimientos para poder tal vez combatir lo que es.